Si señor yo soy Ramazzo, soy hijo del licenciado Culiacán y mi gente siempre he tenido el respaldo Y yo estoy porque me pusieron, les agradezco ese gesto Yo vivo para creencia y a mi padrino respeto Y pavo con pavo se paga y lo he venido aplicando Y tengo buenas amistades y siempre lo ha comprobado Es un hombre de palabra y de la familia un hermano Le refiero a mi uno cinco y trae la pistola al cinto También me gusta la fiesta, hacer las fresas de Culiacán Amaba la cara y calar lavanda, aguas heladas, pepe zapada Y que a mi gente no le falte nada Si me acompañan los plebes, asegurado Que siempre vienen bien ensillados Las calles arden, yo estoy alerta Para mi gente, el mini licenciado Me miran apresurado, voy rumbo para el dorado Ahí tengo algunos pendientes, pues soy muy enamorado Y se trata para las mujeres, me gusta ser respetado Disfruto de sus encantos, ni los recuerdo en el rancho Apa señor licenciado, mi fiel amigo adorado Estoy muy agradecido, porque me ha echado la mano A usted y a toda su gente, aquí los tengo presentes Lo mismo con Culiacán, donde se sabe tratar También me gusta la fiesta, hacer las fresas de Culiacán Amaba la cara y calar lavanda, aguas heladas La empresa paga y que a mi gente no le falte nada Y si me acompañan los plebes, asegurado Que siempre vienen bien ensillados Las calles arden, yo estoy alerta Y para mi gente, el mini licenciado